Amigos, buenas tardes. Estamos realizando necropsia, un ternero que ha muerto recientemente. Los animales se encuentran con bastante tos y han presentado cuadros esporádicos de neumonia. En este caso hemos realizado necropsia, un animal que murió en horas de la noche. En este caso podemos ver, aquí tenemos lo que es corazón y en la parte superior tenemos los pulmones. Podemos ver múltiples focos de neumonia asociados, cierto, o secuelas de infecciones secundarias de tipo bacteriano, pero que originalmente fueron ocasionadas por un parásito, Dicteocaulus vivíparus. Vamos a hacer un acercamiento a la tráquea. Y ahí podemos ver los gusanos que incluso todavía se encuentran vivos con movimiento. Donde podemos ver que esto ha sido la causa inicial, cierto, de estos cuadros de neumonia que posteriormente terminan ocasionando la muerte del animal.